En Loreto se registró una serie de enfrentamientos durante la madrugada de este viernes. Se registraron una serie de balaceras entre grupos rivales de la delincuencia organizada que dejaron como saldo varios vehículos dañados y al menos una persona sin vida. Fue alrededor de las 8 de la noche en la comunidad de Lobo donde un considerable número de vehículos con gente fuertemente armada comenzaron a ser vistos para después iniciar la refriega que duró varios minutos. Pocas horas más tarde en la comunidad de San Marcos también se estacionaron varias camionetas tripuladas por presuntos delincuentes a la altura del jardín principal quienes al retirarse arrojaron objetos ponchallantas para realizar sus disparos. Durante la madrugada también se registraron fuertes estruendos de arma de fuego en diversos puntos de la cabecera municipal y otras comunidades incluyendo la concha y la luz en donde todavía alrededor de las 10 horas de este viernes fueron vistos hombres armados en varias camionetas. Trascendió que sobre la calle principal de la comunidad de Lobo permaneció toda la noche y parte de la mañana un automóvil con impactos de bala y a un costado el cuerpo de un hombre sin vida. A pesar de que se dio aviso a las autoridades estas tardaron horas más para llegar a este punto de conflicto.